En mi comunidad la gente es muy rumbera, más que todo le gusta, la otra vez hacían la fiesta con música de cuerda que le llamamos, con violín, guitarra, triple, maracas, se bailaban, se hacían los cumpleaños, los matrimonios, entonces debido a eso empecé yo, ya yo estaba dando mis primeros pininos en el violín, claro porque lo del violín, en el caso mío viene de herencia de mi papá y de nuestros abuelos. A mí me gustó el violín porque, digamos, nací con ese don para el violín. A mí yo escuchaba un violín en la radio o un disco con violín y yo me erizaba, yo decía yo tengo que tocar violín, inclusive que yo mismo lo hacíamos de guadua, lo hacíamos de cualquier cosa que encontrábamos le sacábamos cuerdas y era para tocar violín. Las jugas las bailaban únicamente cuando se hacían las fiestas de oraciones, usted no veía sino de pronto la raza negra bailando jugas. Hoy en día usted mira a todo el mundo bailando jugas, hay blancos, sindios, mulatos, por eso en la canción que dice la jugas no tiene edad, eso es una distinción para todo el mundo. Entonces ya sea a raíz del Petronio Álvarez, que gracias a Dios hubo esa introducción de violines caucanos ahí, ha trascendido nuestra música. Pongan cuidado señores, lo digo con tal verdad, pongan cuidado señores, lo digo con tal verdad, me siento muy orgulloso, es de la herencia de mi papá. Mi hija en estos momentitos ya está dando los primeros pininos y espero que ojalá ella tenga la misma historia que tengo yo con mi papá, es la herencia de mi papá. Que ella mañana me saque una canción, así ya yo no esté y que todo el mundo la conozca porque ella ya, inclusive que ya está tocando este tema que es un ritmo tradicional de nuestra región que llama tierno, tierno mi niño, que yo ya le enseñé. Tierno, tierno, tierno mi niño, tierno, tierno, tierno mi amor, tierno, tierno, tierno mi tierno mi amor, entonces ella hace la primera y yo le hago la segunda. Oiga cómo suena, oígalo a sonar, oiga cómo suena. Bueno, yo quisiera internacionalizar nuestra música, ese es mi proyecto y dar a conocer por todo el mundo esta música que es tan bella y tan rica en sus letras, en sus loas, porque es que esto casi no lo conoce la gente. Entonces es muy importante que la diéramos a conocer en todo el mundo. Música Música Música